Música Limpieza del río 2020 Aquí tenemos una mina de basura El río no lleva prácticamente ningún agua Está muy mojado, pero sin agua Lo que sí es cantidad de lechos preciosos Y nuestro proyecto a raíz de esto Será conseguir que este sea un pequeño rebuto de lechos Un jardín de lechos, de centros Seguiremos haciendo Bosque de Rivera Música Limpieza del río 2020 Aquí estamos en Numaia Tepo Los Ríos Por aquí pasa un corrego das Frades O Bordocedo, como quieran chamar Esto es un ponte Que está ahí para Cervás E por ahí para Monasteiro Tivemos que sacar varias cousas Toda por esa zona Estamos cansadísimas A verdad que necesitamos más asuda Por favor, por próximo ano Espero que alguien más Si se nos gusta la sensación de limpeza Cando estamos en Numaia Tepo Los Ríos Por favor, tenés que vir a sudarnos Eso todo que sacamos Cos nos as más Con nos esforzo Porque creemos Nun mundo limpo Non queremos que a xente Siga sacando toda esta porquería Da súa casa Tirando en lugares que non deben Por favor Respetado me den mente Sin naturaleza non somos ninguén E un aplauso Por la xente que veo aquí a traballar Siga sacay Siga sacay Atractivo Sinucker Siga sacay Si Empleas Si sa Gracias por ver el video.